Nicaragua ofrecerá hermosas playas, numerosos paisajes y aventuras, pesca, congresos y convenciones durante la Sexta Fera Internacional de Turismo FENITOUR 2017, que se realizará en Managua el 9 y 10 de junio próximo. En la FENITOUR se tiene previsto la participación de 50 mayoristas de Canadá, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Sudamérica, con el fin de abrir negociaciones con empresas turísticas locales. Los mayoristas internacionales tendrán la oportunidad de contactar a más de 100 empresas locales que expondrán sus paquetes promocionales y concertar citas de negocios en el primer día de la feria, que es exclusivo para los negociaciones. Durante el segundo día del evento, los expositores promoverán sus paquetes turísticos a los mayoristas internacionales, nicaragüenses y residentes, con descuentos, ofertas y promociones. Definitivamente será un lugar que muchos querrán conocer por sus hermosos paisajes y lugares.